hola muy buenas gente bienvenidos otra vez a otro vídeo y espero que bueno que estoy todo bien que estéis todos super hypeado ya que queda muy poquito para que salga el fresh muchos de vosotros ya estaréis viendo este vídeo incluso cuando el fresh ya ha salido y bueno pues sabéis que este fresh es el día 21 es el día en el que nos encontramos pero cuántos de vosotros sabéis los cambios que trae este nuevo fresh del 20 aniversario respecto al original del 2019 bueno venga vamos a verlos todos en este vídeo este fresco del 20 aniversario trae bastantes cambios muy buenos tanto de gameplay como de calidad de vida vamos a ir enumerando los y hablando de ellos en primer lugar tenéis que saber que los nombres de los servidores serán estos que veis en pantalla veamos el resto de cambios que nos traen como primer cambio vamos a tener nueva interfaz guild tendremos la opción de ver la águila igual que la vemos en cataclismo es decir pues con nuevas ventanas y de una manera diferente o verla de la manera original todo esto estará en interfaz y podremos configurarlo si la queremos ver de la manera antigua o la moderna poco más hay que decir el cambio número 2 es el límite de bufos y de bufos que lo han quitado y esto está muy bien para múltiples cosas no tener que trackear los bufos que tenemos para que no nos elimine algún work buff o bufo interesante por ejemplo que nos ponga algún brujo gracioso el respirar bajo el agua y por culpa de esto se nos quite la stamina poderío o incluso onyxia poder jugar sin peligro de quitar algún de bufo también importante en el boss y bueno pues habilitar espez como brujo aflicción sadupress etc quiero hablar muy claro sobre esto que hayan quitado el límite de bufos no quiere decir que el sadupress que el pollo balance y que yo que sé el hunter se vayan a convertir en clases todo dps porque no el sadupress va a tener el mismo problema de mana y no va a ser útil para absolutamente nada el pollo también y el hunter por meter una picadura no va a aumentar su dps en un 500 por ciento así que bueno siento chafaros la fiesta pero este esta medida viene más bien por lo que se estaba comentando antes de que no nos elimine ningún bufo por tener nosotros el máximo y no poder o sea no si bueno no poder quitar el thunder armor render armadura o algún buff importante que tenga el boss por meter una picadura serpiente o lo que sea en el boss vale es más para agilizar el gameplay que sea más fluido y no sea tan ortopédico a nivel de bufos y de bufos que para hacer viable un sadupress vamos con el siguiente cambio es la mejora gráfica esto seguramente será lo mismo que está en cataclismo las texturas con más resolución y bueno que sea un poquito más nítido todo y bien pero no os esperéis gráficos de retail ni nada extraño porque no vamos a ver el cambio número 4 correos entre personajes de la misma cuenta instantáneos si queréis mandaros algo entre vuestros alters o el banquero será instantáneo cuántas veces habéis necesitado una poción cuántas veces habéis necesitado un ítem verde cuántas veces ha venido a cualquier historia que queréis comprar en la ciudad sin mandárselo a vuestro main que estaba irle veando en la otra parte del mundo y no habéis podido porque tarda una hora el correo pues ahora eso no sucederá así y tanto si pasas de tu main a tu alter entre alters o con cualquier personaje que tengas en la cuenta el correo será instantáneo así que eso va a venir muy pero que muy bien interfaz de looking for group nueva tendremos disponible el buscador de grupos de manera nativa sin tener que usar el addon de bulletin board para encontrar grupos de madmorros raid o lo que sea este buscador será igual que el de tbc y tan solo es una interfaz para hacer grupos no teletransportar a las dungeons así que me parece que está muy bien disponer de esto y facilita la creación de grupos también cambio número 6 el sistema de balanceo de servidores va a ser similar al sod que esto que quiere decir que si hay mucha alianza va a prohibir el que nadie nuevo se cree una alianza en ese servidor para que se creen hordas y se equilibre ese servidor si pasa al contrario será lo mismo así que tener mucho cuidado sobre todo la release del server si vais a jugar con un grupo de amigos que van a jugar en la alianza o van a jugar en la horda crearos el personaje lo más rápido que podáis porque puede ser que se bloquee cierta facción dependiendo la que esté creciendo más y la que tenga más población siguiente cambio el cambio número 7 sistema nuevo de layers quien no sepa lo de los la yo lo voy a explicar brevemente y básicamente es un sistema aquí de oblizar para que en un mismo servidor pueda entrar el doble el triple cuádruple de gente vale esto lo que hace es hacer una copia exacta del mundo en los diferentes capas como si fuese una cebolla no pues tenemos el layer 1 el layer 2 el 3 el 4 el 5 y así hasta el infinito cada layer es una copia exacta del mundo pero en una diferente dimensión por así decir entonces tú no vas a ver a la gente del layer 1 estando en el layer 5 bueno pues esto hasta ahora se aprovechaba mucho vale y se abusaba mucho de esto por el tema de yo estoy cogiendo plantas en el layer 5 de repente se me llena de gente mi zona y me mudo al layer 3 sigo cogiendo plantas y cuando pasa lo mismo me muda al layer 2 y así sucesivamente voy saltando del layer bueno pues esta actividad esta manera de saltarse de la mecánica de las layers o provocar un beneficio mediante esta mecánica va a ser mucho más difícil de realizar porque han subido el cooldown para saltar entre layers si tú del layer 2 saltas al layer 3 vas a tener un cooldown muchísimo más grande de lo que tendrías hasta ahora así que eso de ir saltando entre layer ya no va a ser tan sencillo además todos los layers nos han dicho que van a funcionar de una manera similar al modo guerra que hay en retail y es que en el layer 1 va a estar equilibrada la alianza y la horda que haya en ese layer en las zonas pertinentes en las que estén la yereada no es decir si yo estoy en este pas en este pasos ardientes en el layer 3 sé que en ese layer va a haber igual de horda que de alianza no va a haber como pasado antiguamente un layer solo de alianza y otro de horda así que eso tenerlo en cuenta también por si veis a mucha gente de la facción contraria en vuestra zona no va a servir de absolutamente nada cambiar de layer porque es la misma horda que la que teníais en vuestro anterior layer no hay menos horda en un layer diferente vale o esa es la teoría de este nuevo sistema así que bueno pues no voy a comentar nada más hasta aquí todos los cambios espero que os haya molado espero que os haya gustado si quieres jugar al classic esta es vuestra oportunidad vamos a tener un classic normal pero con estas ligeras modificaciones que lo van a hacer bastante bastante mejor por último gente quiero recordaros que tenemos la guild de sancro vale en la alianza en el servidor pvp para este fresh si queréis uniros está el disco abajo en la descripción somos ya muchísimos más de 100 personas más de 150 y aún no ha salido ni el fresh es una locura así que bueno espero veros en el fresh a todos que será inminentemente y bueno si estáis viendo este vídeo después del fresh ponerme abajo por comentar cualquier historia si os está gustando si no y bueno pues como lo estáis pasando en general espero veros a todos en el fresh lo dicho no olvides darle like para que el vídeo llegue a más gente suscribiros para estar enterados de todo y también podéis apoyar el canal si os hacéis miembros sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao